Este domingo en Bendita TV Muchas gracias, Garcego Gracias, ¿cuándo sale al aire? Ahorita mismo, mientras lo vamos haciendo Bienvenido, del mismo modo Un gusto conocerlo Pero en la goleada celeste ¿Estás soltero? No, no estoy soltero, pero tengo a mi novia que está en París Uh, marché Nos visitan Rufo Martínez Es totalmente increíble Sandra Rodríguez ¿Hay alguien que se haga responsable? Y Cristian Uh Gracias a todos Descontrol remoto Es tan divino el uso Es como si fuera acariciando a un gato Bueno, no sé si me dijo gato, si es bueno o malo Bueno, dejémoslo ahí Y él Es un puto, dos putos, el segundo puto y clarísimo Bendita TV, 11 temporadas en el 10 El canal uruguayo Es uno de mis programas favoritos Yo siempre te digo bendita TV, pero del cagüete Al cagüete, al cagüete al cagüete Aplausos CC por Antarctica Films Argentina